un afectuoso y cordial saludo a todos el 19 de mayo del 2021 monseñor don roberto madrigal gallegos fue consagrado como sexto obispo de la diócesis de tuxpan santa iglesia madre catedral maría de la asunción en ese entonces le hice un cantito para recibirlo hoy nuevamente escribo para él este canto a un año de haber llegado lo titulé un año de tabasco en veracruz espero les guste desde cuinao para tabasco hace un año que llegó hace un año que llegó desde cuinao para tabasco elegido por el papa un obispo nos mandó un obispo nos mandó elegido por el papa a la diócesis de tuxpan madre iglesia la asunción madre iglesia la asunción a la diócesis de tuxpan con sus nueve decanatos que a continuación les doy que a continuación les doy con sus nueve decanatos la sierra y tan pico alto la sierra y tan pico alto solo me falta nombrar al decanato de tuxpan al decanato de Tuxpan, solo me falta nombrar sesenta y una parroquias y otras que casi son y otras que casi son sesenta y una parroquias todo esto ha recorrido nuestro Monseñor Roberto nuestro Monseñor Roberto, todo esto ha recorrido y que quede registrado, bien grabado en la memoria bien grabado en la memoria y que quede registrado cantándole yo le digo, que siga evangelizando que siga evangelizando, cantándole yo le digo por eso a mi Dios le pido, que me lo siga cuidando que me lo siga cuidando, por eso a mi Dios le pido ya con esta me despido, Don Roberto Madrigal Gallegos Don Roberto Madrigal Gallegos, ya con esta me despido siéntase en tus pan querido y que sea por mucho tiempo y que sea por mucho tiempo siéntase en tus pan querido hace un año que llegó de Tabasco a Veracruz hace un año que llegó en el nombre de Jesús gracias gracias